siéntate mauricio siéntate espérate que a ti todavía hemos tardado un nombre tú te metiste en la familia y no hay nombre bueno los regales que dejen un nombre ahí en los comentarios a ver cómo le ponemos ratón alo hola yaquilo cuánto tiempo que se compreste una motora pero yo me alegro pero es la fría cura yaquilo como que tu motor es mejor que el cromóvil tú estás loca es que mi llan cromóvil es un disparato pero si me tía y la hora para encontrarnos y echar una carrera para plancharnos a ver si es verdad así mismo entonces mañana lo hacemos dale para acá para mi casa corre que el primo mío y aquí no me tiró que compre un motor nuevo y que es una carrera coge real tú estás claro que el cromóvil no te llamas de 40 buena bonita ese gallo que tenemos que llevar el tiempo yo que no va a dar 5.000 nada más te digo en mitad mitad el negocio claro que sí bojita yo no te voy a engañar a ti mi amor y tráeme de copeta coge que hay un ladrón en el patio pero ven acá y de dónde te sale a ti que echa una carrera con ese disparate de motor que tú tienes con lo único que tú puedes echar una carrera es con un coquero en un triciclo y eso si el coquero está bien cansado y el triciclo lleno de coco por eso te llamaste a ti real tú te acuerdas que una vez tú me dijiste que tú daba lima los motores para coger tú te acuerdas de eso todavía eeeh ok dale a prender a ver que es lo que es deja que tú estás pensativo que es lo que es real te acuerdas estamos hablando mucho Jean-Claude vamos a meterle mano y una vez que eso es para mañana que tú crees real le vamos a ganar pero claro compadre tú no viste la lima que yo le di a ese motor ay mi madre ojalá que esta vaina no explote corriendo oye real yo le voy a tirar el primo mío ahora y le va a decirte que el que perdiste la puerta va a entregar el motor ay mi madre Jean-Claude y tú no le preguntaste a él que tipo de motor era real tranquilo que nosotros le pusimos todo el amor al Jean-Claude móvil y lo arreglamos bien tú verás que vamos a ganar tú verás en esta vuelta Jean-Claude le va de un patatú cuando le gana real que sí carlito a la cuenta de tres uno dos y tres ay papá ya yo está ganado ahora yo va a entregar este motor ajeno y coger de Jean-Claude va concha como dice pegote el real se ganó su fella de galletas y yo pierde ay mi madre 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 y aunque fue de largo antes de que él vuelva vamos a arrancar de aquí compay porque él va a venir a buscar su premio y son los dos motores que él va a querer estos son los reales que llegaron temprano Henderson F desde tamboril Mie R desde New Jersey Sebastián Rodríguez desde Baní Juan Carlos Encarnación desde Santiago de Rodríguez Willy Jiménez Javier desde Los Alcarrizos Santo Domingo Oeste Edwin Lapecha desde Pedernales Jordi Pérez desde Esperanza Joel Número Lapara desde República Dominicana Roberto Cufo desde Ecuador Henry M.S. desde Igu...